artistas dominicanos, dos grandes amigos que nos visitan en el día de hoy, por aquí tengo a tengo a Alicia, Alicia Marón y tengo a José Peguero que están con nosotros, cuente venido cómo se siente? Muy bien, muy bien, encantadísimo de estar una vez más aquí, con la alegría de la tarde. Qué bueno, Alicia y tú cómo estás, cómo te sientes? Bueno, en los tiempos que estamos viviendo, pues no puedo decirte que estamos súper, 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 pero sí con mucha fe, mucha esperanza de que saldremos adelante como seres humanos que estamos esperando cambios en esta pandemia y que vengan cosas ya un poquito más normales. Hemos tenido que enfrentarnos, sobre todo a la gente mayorcita, verdad? Sí, no, no. Que la verdad es que es que hemos perdido muchos amigos, pero eso nos da también fuerza, nos da fuerza para para seguir luchando y para para pedir que todo esto alguna vez termine. Correctamente. Bueno, tengo entendido Alicia que tienes canciones nuevas, quieres compartir con el público en producciones nuevas. Hay que recordar que tanto Alicia como como José Pegueros son compositores de muchísimos éxitos, Ari, que que quizás todo está tarareado, que conoce y no sabe que que son ellos los autores. Así mismo. Bueno, ahorita estábamos comentando sobre eso. Algunas de las de las canciones muy comerciales y muy muy cantadas y manoseadas por uno. Correctamente. Que son de su autoría. Sí, bueno, es que cuando cuando del cielo te cae limón, hay que hacer limonada, pero a como de lugar. Y realmente uno siempre sigue escribiendo, tú sabes que las cosas han cambiado. Sí, sí. Pero nosotros siempre, por ejemplo, las últimas dos canciones que grabaron de mi autoría fue una salsa de Choco Horta, se titula Otro Amor, que lo canta con Hernán Oliveira. Y la otra fue Viti Ruiz, otra salsa. Yo soy Semi Aria. Alicia Salsera Buena, ¿eh? Sí. Por ejemplo, esa canción de Raulín de Uno se cura. Ay, qué sentido. Sí. Y el otro es Viti Ruiz con Sábanas Mojadas. ¿Cómo se llama? Sábanas Mojadas. Ay, Dios mío, sábanas. Pero tú tienes otras salsas más también. Uy, sí, bueno, casi todas. Bueno, mencióname cinco de las más populares para que la gente se ubique. Está Esperándote con los brazos abiertos. Tito Rojas. Sí. Está bueno, uno se cura. Uno se cura. Está conmigo, amor, solo conmigo. Puerto Rican Power. Sí. Sigue, sigue, sigue. Puerto Rican Power. Está deseo era una bella mujer, tenía ganas de crecer, pero decía. Y está. Que lo grabó Raulín también. Raulín también está. Cuánto te amo, amor, cuánta ternura das. Sabes cómo llegar a lo más sondo de mí. Anthony Cruz. También, correcto. Que ya no está con nosotros, pero realmente fueron, por decirte, las cinco que me pediste. Correcto. Entre salsa, merengue, baladas, bachatas. Pero José no se queda atrás tampoco. Ajá. Señor, una pareja de compositores. Por ejemplo, dime tres de las más famosas tuyas. Bueno, tenemos Andy Montañez, que es una salsa que llama. No, de las famosas tuyas. Fiera Callada. Fiera Callada. Fiera Callada. Están en el que Fiera Callada. Está Anthony Cruz con. Con tu traición. Tu traición. Ahí estabas en ropa de cama. Sí. Qué buena. Ahí está. Qué buena. Ahí Andy Montañez tiene una salsa muy buena, se llama humor por compromiso. Alex Bueno te grabó. Alex Bueno grabó un soncito muy bueno, se llama por ella. Te vi bañando en el río cuando venía de Conuco. Y el ñoño de Miriam. Eso es suyo. Sí. Sí. El ñoño de Miriam Cruz. Miriam Cruz tiene el ñoño, la mordidita, la salve del lucero. Tiene varios. Sí. Ya entiendo. Bueno. Y hablaban ahorita que también esa es muy conocida de Sangre Nueva. Ah, bueno. Esa es de Alicia. Eso es vida nueva. Ella quería cosas nuevas. Exacto. Eso sí es una. Junto a mala memoria, en serio. Ya tú sabes. Sí, Chacho, de una vez. Mira. Y entonces Alicia, ¿qué es lo nuevo que tú tienes ahora mismo? Bueno, lo que pasa es que estoy ahora, tú sabes que yo siempre he sido muy, siempre he estado con mi admiración y mi simpatía, mi militancia política, eso pues, vengo de una familia muy política. Y bueno, cuando hay cambios así con el partido al que siempre he estado, en el que siempre he estado, pues siempre se le antoja a alguien ponerme una función. Sí. Y ahora soy directora de la, de la Biblioteca Infantil y Juvenil. Ah, bien. República Dominicana. No era para ahí que yo iba, pero como todo en la vida, no vamos a hablar de eso. Exactamente, va cambiando. Se caen las cosas, este, hay muchas cosas de por medio, pero me ha gustado, me ha gustado estar ahí, porque esta biblioteca no es solo una biblioteca, es un, más bien como un centro cultural. Y tiene muchísimas cosas interesantes, tú sabes que nosotros tenemos que fomentar la lectura por todos los medios, con nuestros niños y jóvenes, si no enseñamos y motivamos a la lectura, pues no, no vamos a lograr nada, nada como nación. Y estoy inmersa ahí, Jochi, trabajando con un gran equipo para ver lo que logramos a nivel de, 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 el amor a la literatura y a todo lo que signifique arte y cultura para ver si, si incentivamos a nuestros niños, a las familias, a esos padres que también necesitan mucho de, de nosotros en cuanto a que también vamos a involucrarlos en los clubes de lectura. Tenemos varios clubes de lectura y ahora con el asunto virtual, pues ni te cuento, ahora estamos haciendo todo por ese, por ese lado, pero, pero tenemos las puestas abiertas y con el protocolo sanitario debido recibimos a los niños. Hace un tiempito, yo te voy a, te voy a entregar, sabes que mañana es el día internacional de la no violencia contra la mujer. Correctamente, mañana es el día de la no violencia contra la mujer, un día como mañana fue que mataron a las hermanas Mirabal. Exacto, y fue dedicado pues a ella, en, en, en honor a ellas, se decidió en asamblea internacional, pues ponerle este día, dedicar este día, que es de mañana, y yo, yo había hecho siempre querido aportar mi granito de arena. Ahí van, Jovan, Jovan, ahí van. Déjenme yo que te tengo algo pendiente con él después. Sí, tengo la, este, este, que hace mucho que hice esta producción, que te la voy a regalar, soy mujer, debería regalársela a ella. Sí, no, no, vamos a ver, venga. Y esta fue mi última, mi última producción discográfica, y yo creo mucho en que la poesía tiene alas cuando tú le pones música a una poesía, pues, bueno, tengo pendiente, musicalizar un poema de él, pero es un hombre que escribe complicado. Estoy hablando aquí de mi amigo Juan T. H. Y me ha sido tan difícil seleccionarla. ¿El libro de poesía sale ahora? Ah, bueno, yo espero que ahí yo pueda elegir una, porque la verdad que la otra es complicada. Ok. Y yo creo mucho eso, que nosotros tenemos grandes poetas para musicalizar. Yo creo que la poesía llega mucho más lejos, montada, como decía Don Pedro Mir. Sobre el lomo de la música. En el caballo, en el caballo de la música. Entonces, hicimos lo que es lo de Aida Cartagena por Taratín, seleccioné 10 temas. A propósito de que tiene un tema bellísimo, una poesía bellísima que yo musicalicé, que es Una mujer está sola. Y esta producción se llama Y la poesía se hizo canción. Eso lo hicimos hace dos años, en el centenario de su nacimiento. Y seguimos trabajando, Jochi, seguimos haciendo todas esas canciones que... Mira, la última salsa, como te dije, que me grabaron, fue Beatty Ruiz. Y en ese momento, justo cuando empezó la pandemia, ellos van a hacer un lanzamiento grandioso. Sin embargo, eso quedó ahí. También grabé con Marti... ¿Tú conoces a Marti Cuevas? No, realmente no. Bueno, Marti Cuevas es una mujer que trabaja... es músico. Ella ha tocado incluso con Juan Luis Guerra, cuando el farolito y esas cosas, la cosquillita, en el saxo. Pero ella también trabaja en editora. Tiene una editora musical que se llama Machimba. Don Maggie Nelson, ella que... Trabajó con Maggie Nelson mucho tiempo. Y está ahí todavía. ¿Cómo se llama ella? Marti Cuevas. Ah, sí, yo sé quién es la americana. Sí, pero bueno. Ella hizo una producción bellísima, donde participo yo y otros cantantes, que se llama Hasta la Tambora. Hasta la Tambora. Contiene 10 merengues. Entonces, el mío se llama Orgullosamente Dominicana. Es un merengue también que te levanta el espíritu patriótico de identidad. Y también íbamos a comenzar a hacer los videos y todo eso, cuando vino el asunto de la pandemia. Bueno, la pandemia... Y acabó con todo, pero el tema está ahí. En algún momento haremos el video. Ella está promoviéndolo a nivel de las redes y todo eso. Y es un merengue bellísimo de mi autoría, que espero alguna vez puedan escucharlo. Correctamente. Alicia, entonces, bueno, me imagino, ¿verdad?, redes sociales tú tienes, estás activa, para que la gente pueda comunicarse contigo, con José, quizás gente joven que quiera tener canciones de ustedes. Sí, en Instagram y en Facebook. Yo no soy muy tecnológica, pero siempre doy mi chequeadita y siempre estoy... A veces me mandan mensajes privados por Facebook y eso yo siempre a todo el mundo le devuelvo. Y hasta me ha pedido canciones por ese lado. O sea, que pueden... Alicia Baroni, simplemente, y ahí me encuentran. Alicia Baroni, gran compositora, cantante, José Peguero, también, eso, me ha encantado tenerlo por aquí. Pero yo creo que tienen como guitarras, si hay guitarras. Porque a mí me dijeron que trajeran la guitarra. Bueno, pues háganse algo ahí, porque es verdad. ¿Qué te parece si como mañana, aunque no es hoy, pero sí mañana, podemos hacer una canción de la autoría nuestra dedicada a la mujer? Ok, vamos arriba. A esa mujer dominicana. Pendiente al mensaje de la mujer en Amaury. ¿Cuál será ella? Que sé, soy más. Esto se titula Soy Más. Ok. Es de la autoría nuestra. Soy más de lo que ves por fuera. Soy dignidad, ternura y fortaleza. Soy más que ingenuidad, que ligereza. Sé mi papel, y no es cualquiera. Soy algo más, que cobardía y quejas. Soy por demás, una entidad compleja. Y no precisamente un almacén de penas, que el sentimiento agrede y luego suelta. Soy una mujer que rompe esquemas. Soy lluvia y volcán, soy, soy piedra y seda. Soy grito de amor que al cielo llega. Y al miedo interior, no se doblega. Y sé que puedo ser todo lo que yo quiera. Y donde no hay amor, puedo encender la hoguera. Y por mi libertad me juego entera. Y yo soy esa razón que no se quiebra. Soy más, soy una mujer. ¡Ey, pero bien, ey! ¡Pero bien, Alicia! Te la corté ahí porque el tiempo en estos momentos... No, no, pero muy linda, muy linda, muy linda canción. Muy linda, me encantó. De verdad, y que esto vaya ya como mensaje para todas las mujeres dominicanas y del mundo a propósito de que mañana se cumplen, creo que 60 años de el asesinato de las hermanas Mirabal. Creo que 60. No, fue en el... Bueno, fue antes de... Sí, justamente, fue en el 60. O sea, tiene 60 años. Chequeme bien ese dato. Sí, hay que chequear. ¿Eh? No, porque fue en el... Fue en el... Fue en el 60. 60 años. Sí, porque fue en el 60. Fue en el 60. Fue en el 61 y fue... Óyeme. Antes. El asesinato de la hermana Mirabal ya fue el declive de la tira. Eso fue lo que... El detonante, ya. El detonante... El detonante. Sí, para... Sí, 60. Pero esas cosas, cuando son tan... Tan terribles, cuando marcan a toda una sociedad, perduran para siempre. Para siempre. Bueno, pues muchas gracias Alicia por estar con nosotros. Gracias a José realmente por permitirnos compartir estas experiencias con ustedes. Gracias y visitarnos allí en la biblioteca a los niños jóvenes que tenemos todo, todo un mundo fascinante de los libros para que aprendan a amar la lectura. Correctamente. El mismo golpe. Porque ella es la portera de nuestro paraíso.